¡Migas vacío! ¡Migas vacío! ¡Con la palma, todo el mundo con la palma! ¡Con 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 la palma! ¡Y ahora, mi interés rompega! ¡Migas vacío! ¡Oye esto! ¡Con la palma! ¡Fantas y poca gente! ¡La palma se la rima! ¡Aprimila! ¡El último marco! ¡Roy, dono! ¡Roy, dono! ¡Roy, dono! No te mudes con las palmas, no te mudes con las palmas, con las palmas, eso ve, que voy a presentar ahora a los muchachos para que lo vayan conociendo, él es Juanjo, de República Dominicana. No te mudes con las palmas, no te mudes con las palmas, no te mudes con las palmas, eso ve, que voy a presentar ahora a los muchachos para que lo vayan conociendo. Un aplauso para Juanjo, el estado de Sander de México. Buenas noches mi gente, ¿dónde está la mano de las hijas que vinieron solteras esta noche? Que te escuchen el grito de la soltera. ¿Quiénes son mejores, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son los que olvidan primero, los hombres o las mujeres? ¿Los hombres o las mujeres? Que te escuchen el grito de la soltera. Que te escuchen el grito de la soltera. Que te escuchen el grito de las mujeres, el aplauso para el Sander. Señores, levanten la mano a los que les guste el tequila o el mezcal. En cualquier parte del mundo que uno va, encuentra el tequila y el mezcal. Y a mí también. Señores, este es el nuevo tema de nosotros, que lo vamos a estrenar hoy por primera vez. No me puedo quitar la ropa todavía. Puede ser que al final, ¿eh? Esto va a ir a escalar a todos los que les gusta el tequila y el mezcal. Lo nuevo es nosotros, Mary Class. Esto dice así. ¡Vamos a escuchar con la palma! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!